¿Cuáles son los personajes más inteligentes de Marvel? No solo la fuerza bruta o superpoderes son las mejores características de un villano o superhéroe, ya que la inteligencia e ingenio también son cualidades sobresalientes, incluso hay personajes que se destacan más por su inteligencia que por sus poderes, por eso en este video te daré mi top 5 de los que considero los personajes más inteligentes de Marvel. Iron Man es un genio tecnológico poseedor de una de las mentes más brillantes de la Tierra, su especialidad son la ingeniería y mecánica, lo que le ha valido para crear infinidad de armas y armaduras bastante avanzadas, además es visto como un futurista, ya que con su razonamiento e instinto deductivo, es capaz de prepararse para estar listo ante cualquier amenaza. Doctor Doom, gracias a poseer una mente científica aguda, Doom ha construido un verdadero imperio de máquinas y armas para ayudarlo en sus malvados planes, además ha logrado hacer una perfecta combinación de ciencia, tecnología y magia, lo que sin duda lo ha puesto como el villano por excelencia de Marvel, tanto que ha llegado a quitarle los poderes a algunos de los seres más poderosos de su universo. Rick Richards, tiene conocimiento en múltiples ramas científicas, posee el conocimiento suficiente para recrear un universo, todo el tiempo está descubriendo e inventando algo nuevo en pro de mejorar la vida en la Tierra y proteger a su universo, además existe un consejo de Ritz de muchos universos, que buscan entre todos ayudar mediante su conocimiento e inventos a mejorar la vida en el multiverso. Valeria Richards, posee un grado de inteligencia que rivaliza con el de su padre y su padrino, incluso los ha llegado a rebasar, esto tan solo siendo una niña, es bastante astuta, que incluso cuando tenía 3 años escondió su inteligencia para proteger a su familia, Mr. Fantástico ha dicho que su hija es más inteligente que él, a Valeria se le han ocurrido inventos que Ritz jamás podría crear, simplemente Valeria es una genio. Munger, es una inhumana con un cerebro más grande que su cuerpo, construyó un laboratorio altamente avanzado debajo de su escuela, pero además de su intelecto, tiene el poder de controlar a un dinosaurio interdimensional mediante sus emociones, la razón de que sea el personaje más listo de Marvel, es que ha logrado pasar la prueba Bannerbox, una prueba que ningún otro supergenio de la Tierra ha logrado pasar. Cabe aclarar que cada personaje tiene diferente tipo de inteligencia, y aunque generalmente dominan todas las ramas científicas, cada personaje se especializa en una o varias, pero déjenme en los comentarios, ¿cuáles serían sus tops de los personajes más inteligentes de Marvel? Bye!